Desde la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí se busca proteger la planta del peyote ante el constante robo que se registra en el altiplano potosino. Según el titular de la dependencia, Juan Carlos Machinena Morales, se han realizado diversas reuniones con representantes de los diferentes niveles de gobierno, con el objetivo de abatir dicha situación. Que es un tema de patrimonio intangible, inmaterial, y que el Consejo va a retomar de la mano con la Secretaría de Turismo. Estuvieron ahí presentes seis municipios que tienen que ver con la ruta Wirikuta, y estuvieron presentes representantes de Cerrach, de Zagarpa, de varias dependencias. El día 27 regresa esta representante, es la presidenta suplente de diálogo con pueblos indígenas, suplente porque es la suplente de la Secretaría de Gobernación, que espero el 27, a ver si nos podemos reunir con ustedes para que ella también platique de esto, y es un asunto del decreto que despidió el presidente de la República en agosto, ahora el veintitantos de agosto, y que tiene que ver para bien de los pueblos inmersos en la ruta Wirikuta, los Wirraricas, y para bien del turismo también. Comentó que incluso se han detectado casos en los que se saca provecho de manera comercial. Están muy preocupados por eso, nos impactó la verdad el que nos dijeran, si se acaba la planta del peyote, se acaba nuestro pueblo, se acaba nuestra cultura. Es algo de verdad muy fuerte, y desde aquí un llamado, pues que no se haga esto, hay quien lo hace, inclusive ya comercialmente, y eso es terrible. Según se refiere, se interpondrá una serie de denuncias ante la Fiscalía General de San Luis Potosí, pues también se habla de personas originarias de pueblos indígenas que han desertado de su pueblo para vender peyote. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.